Unos minutos más, ya está terminando la cena, en unos minutos más comenzamos el show, espero que todo sea desgrado. Su ingenio y buen humor para enfrentar la vida lo llevó junto a sus hermanos a tomar las riendas del negocio familiar. Elvis Astu Guaman, este músico de profesión, dejó de lado sus sueños de ser un gran artista, para convertirse en el timón de este gran barco llamado El Tarmeño desde hace 10 años. La bodega la inició mi mamá y yo y mis hermanos nos fuimos integrando poco a poco. Y nada, ahora nos dedicamos 100% a la bodega, trabajamos por turnos, yo estoy en las tardes, mis hermanos están en la mañana, otro hermano está en la noche y así, trabajamos en familia y tranquilo. La pandemia canceló sus presentaciones y debió entregarse de lleno al negocio familiar. Digitalizar fue el primer paso antes de incursionar también en las redes sociales. Antes no veíamos ni recargas virtuales, no veíamos ni pagos con tarjeta, ni delivery, ni catálogo, no teníamos ni catálogo de productos. En parte esto nos ayudó al vender un poquito más y a asistir a algunos vecinos cercanos que no tenían esa resiliencia de no salir. Su experiencia en la música lo desinhibió y así junto a sus colaboradores decidió mostrar sus productos en distintas plataformas. La bodega El Tarmeño ya no solo es conocida en Los Olivos, sino también tiene seguidores en otros distritos. Tenemos página de Facebook, Bodega El Tarmeño, igual en Instagram también estamos con Bodega El Tarmeño, también lo del WhatsApp. Más que todo nos manejamos por el WhatsApp por el tema de pedidos, los vecinos nos escriben, le enviamos el catálogo de productos o le enviamos fotos de los nuevos productos que están llegando. La tecnología en su caso le sirvió para hacerse conocido y desde luego elevar sus ventas en un 40% más. Yo creo que siguen siendo útiles y nos hemos reforzado, nos hemos actualizado porque también el mercado nos está pidiendo esto, pero inclusive a veces brindamos más opciones para que en mi caso y como las bodegas se han modernizado y animo a las bodegas que se están viendo esto que se modernicen. ¡Gracias!